Centenares de manifestantes se reunieron en el centro de Santiago para exigir justicia por la muerte de la periodista Francisca Sandoval, quien recibió un disparo mientras informaba sobre una manifestación del 1 de mayo en un barrio del centro de Santiago. Reunidos en la simbólica Plaza Italia, los asistentes intentaron desplegar una marcha por la Alameda hacia el centro de la ciudad, cortando a la principal arteria vehicular de la capital, mientras portaban carteles con mensajes de no a la impunidad. No se nos fue, la mataron y justicia y verdad por Francisca Sandoval. La acción fue reprimida por fuerzas especiales de carabineros, que con un nutrido contingente dispersó a los manifestantes con uso de carros lanzaagua. Sandoval sufrió un impacto de bala en la cabeza cuando informaba para el medio local Canal 3 La Victoria durante los disturbios generados en el barrio de Meix por grupos violentos, al parecer vinculados a las mafias que actúan en la zona y que se aprovechan tanto de la venta ambulante como de la explotación de migrantes. Días después, efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron al presunto autor del disparo, identificado como Marcelo Naranjo, que permanece en prisión preventiva y que podría ser acusado de homicidio doloso. El incidente armado creó una gran conmoción en Chile hasta el punto de que el gobierno condenó el acto y el presidente se desplazó días atrás al centro hospitalario de la exposta central para interesarse por el estado de la periodista de 31 años y confortar a sus amigos y familiares.